Sorpresivamente, tras una notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación, en Atepe asumieron las nuevas autoridades. Conforme a las instrucciones impartidas por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, constituidos acá en la calle San Lorenzo 434, sede de la Gremiación Tucumana de Educadores Provinciales, venimos a poner en posesión de cargos a la lista denominada Dorada, Verde, Celeste y Naranja, quien resultara ganador en la contienda que se llevó a cabo el pasado 15 de mayo de 2022. El Secretario General Brito Hugo Marcelo. Por favor, su firma. Hacia acá. Bueno, gracias al Ministerio de Trabajo de la Nación que ha hecho justicia y que ha impedido que nuestro gremio caiga de mano de gente inescrupulosa que ha utilizado cualquier artimaña, priorizando intereses particulares ante que los intereses del conjunto de la docencia tucumana. Una alegría inmensa y un gran... Un gracias enorme a toda la gente que nos ha apoyado, a los colegas, a los docentes que nos han votado. Y nosotros hemos luchado para que se respete la voluntad de los docentes y lo hemos logrado. Estamos seguros de que se inició con este acto, se inicia una nueva etapa en nuestro gremio y vamos a luchar por los derechos de los colegas que tanto hoy lo están necesitando.